En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, acto de constricción en el divino querer. Dios mío, perdóname, yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti, en el instante mismo en que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico me concedas tu amargura, a fin de poder dolerme con ese mismo dolor con el que tú te doliste por mis pecados, dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo, del modo más enérgico y absoluto, no pecar ya nunca más. Amén. Oh prisionero de amor, tú estás aquí agonizando de amor, de dolor, y es tan grande tu amor, que desde esta hostia santa no haces otra cosa que encaminar tus pasos para buscar a la criatura, tus brazos para abrazarla, tu voz para llamarla, tus miradas para amarla, tus afectos, tus ardientes suspiros, tu corazón para ahogarlo de amor y hacer así que sienta cuanto la amas. Pero hay, la ingrata criatura te corresponde rechazando tus pasos, tus abrazos, fingiendo no ir al escuchar tus palabras de amor, correspondiéndote con olas de ofensas. Tu amor delira y repites constantemente en tu dolor, amo y no soy amado. Y yo para consolarte y corresponder a tu incesante amor por nosotros, que te tiene como ahogado en sus llamas, te ofrezco el amor incesante y mutuo con que se aman ustedes en la Santísima Trinidad. Y yo uniendo mi amor al de ustedes, quiero deciros en cada uno de mis respiros, cada latido y en cada movimiento, os amo, os amo, os amo incesantemente. Madre Santa, Reina del amor, ve a todos los corazones y pon en ellos tus ansias, tus ardientes suspiros, tu amor materno, para que Jesús se sienta amado por todos con el amor de su mamá. Así sentirá un refrigerio a las llamas que lo devoran. Madre Santa, Reina del amor, ve a todos los corazones y pon en ellos tus manos.